Nos han dicho que este sábado en Abilés es el salón del cómic de Barcelona y tal, pero nosotros tiramos para lo de aquí. Y estaba pensando, en el atrio en Abilés pasa algo, así que vamos a echarle un vistazo. Bueno, llegamos a la primera edición de la feria del cómic del libro y del disco en Abilés, en el centro comercial del atrio, coincidiendo precisamente con lo que es el salón del cómic de Barcelona, al que ya felicitamos a Ángel de la Calle por haber ganado su premio por pinturas de guerra. Para una pequeña feria, con cuatro o cinco expositores, como mucho, en la que podéis disfrutar de cosas frikis y de coleccionismo en el centro de Abilés. Bueno, estamos con Iván, propietario del disco en cómic. Sí. En la feria... En la feria... ¿Cómo se llama esta feria? Bueno, es feria del disco, cómic y coleccionismo. Entonces, bueno, como veis hay un poco de... Efectivamente, eso, discos, cómics y un poco de coleccionismo variado. Nosotros estamos aquí un poco, nos movemos mucho por ferias, ya sabéis, eventos y demás. ¿Cómo te llegó a ti? Bueno, a mí me llamaron, precisamente la organización, como saben que nos movemos mucho por este tipo de eventos, pues me llamaron a ver si quería participar. Y me pareció interesante, me pareció interesante porque, bueno, siempre... El cómic... hay que estar siempre ahí moviéndose, ¿no? ¿Sabes? Aunque tengas una tienda, un local, una librería... ¿Tienes que promover? Sí, siempre tienes que andar moviéndote porque, bueno, se te da mucha presencia en... ¿Y tú ves que últimamente haya más movimiento gracias a este tipo de ferias? Sí, claro, sí, sí. Yo creo que, a ver, sobre todo aquí en Asturias tenemos suerte de que tenemos un montón de eventos. ¿Tienes figuritas de un amigo mío? Sí, tenemos las figuras de Marco Navas, también es amigo nuestro, y, bueno, las solemos llevar también a este tipo de sitios para darles difusión y tal. Es una de las cosas que más llama la atención al público porque, claro, sabes que es un artista y, bueno, siempre las figuras suyas llaman mucho la atención, ¿no? A todo el mundo siempre me preguntan mucho por ellas y ya llevamos moviéndolas por ahí bastante tiempo. ¿Qué es lo que más valoras de todo lo que has traído? A ver, yo... eso es difícil, es difícil de decir. Yo, como especialista en comi, digamos, tengo un poco de todo. Tenemos comi más antiguo, más reciente, en fin, no sé decir. El tipo de público que hay aquí también varía. Hay gente mayor que viene y siempre te viene preguntando por el Capitán Trueno, sabes, por el jabato, si tienes colecciones del Guerrero de Antifaz. ¿Notas mucha diferencia ahora respecto a antes, por ejemplo? O sea, tú a esto te ibas dedicando ya unos años. Nos llevamos ocho años, sí, ahora, con la tienda, vamos, con la librería. ¿Y no estás diferenciando lo que te pide el público? O sea, ¿has visto un cambio generacional? ¿A la gente te pide más Iron Man o a lo mejor hay alguna chica que te pide Comi Manga? Bueno, a ver, es verdad que en los últimos años con el tema de las películas y la televisión va viniendo gente nueva, digamos, que normalmente no leía cómics, pero que claro, ya conocen a Thor, a Iron Man, no sé qué, y te vienen preguntando y entonces por esa parte bien. Y luego ya te digo, está también la gente mayor, que están acostumbrados a la comida antes y sobre todo cuando vienes a estos sitios, te preguntan por lo que ellos leían de pequeños y ese tipo de cosas. ¿Mortalero y Filemón nunca fallan? Bueno, hay tres o cuatro títulos que son los que nunca fallan, ¿no? ¿Mortalero y Filemón? ¿Asterix? ¿Tintín? Eso sigue siendo... Y además la gente mayor, los padres, intentan, eso sí que se nota mucho, intentan introducir a los hijos, ¿no? Dicen, mira, esto lo leí yo de pequeño, a ver si te aficionas un poco más a leer porque... y dejas un poco la consola y todo esto, ¿sabes? Intentan un poco ahí, mira, este rompetechos que seguro que no lo conoces, ¿no? Y todo eso, que está bien, está bien. Ahora ven en serio, ¿cuál de todo lo que tienes aquí es lo que más vale? Uno muy bueno. Eso, sácamelo. De Fernando de Felipe. No pasa, no otorgue, por desgracia, no ha seguido nuestro cómic. Pues me lo llevo. Qué bien.